La verdad del caso que ese vecino que se ha mandado aquí al lado nuestro es algo serio, ¿sabes? Un caso. Muchachos, y cuidado, cuidado que pide, ¿de dónde será ese hombre? Ahí está, escucha, escucha. A ver si usted me presta una vaina para yo bregarla aquí, mire. A ver si me presta el cajo, bendito, que a veces yo me quedo barrado en el aeropuerto y tengo que ir a buscar un familiar. No, 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 no. Don Yoyo, usted no tiene una maleta que me preste para yo ir a buscar un familiar que viene de Guachupita. Mire, a ver Don Yoyo, a ver si usted me presta una navajita, ojo porque yo quiero ir para el aeropuerto también a buscar un familiar. Cuidado que pide este hombre, ve María. Mire vecino, lo siento. Don Yoyo, bendito, pero mire, préstame el cajo para no quedarme barrado aquí en casa, mire, que estoy barrado y tengo que ir a buscar un familiar, bendito. No, 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 el carro yo no lo presta, lo siento mucho, se va otra vez para allá, ¿de dónde es usted, compaí? Don Yoyo, y usted no tiene un traguito por ahí. No, cuidado que pide este hombre, ve María. Sí, 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 ahí que ese hombre cuido que molesta ahí, óyeme. Óyeme vecino, me tienes que treinar con la pedidera de cosas prestar. Si me estoy bañando, tú me estás llamando para alguna cosa que quieres prestar. Es para pedirme que te mande una cebolla o para pedirme algún papel de regalar. No me dejas ni comer, no me dejas ni llegar, ay, bendito Dios querido, me voy a encerrar. Me pide desde café, y también me pide paz, y me pide un alfiler, y hasta un corricán. Y si se le acaba el gas, me dice hazme la pizza, voy a mandar una misa, pa' que me deje en paz. Me pide paz, y pa' la soltera, y pa' el nene que está cojo, te aconsejo que tan solo vaya al hospital. A mí me gusta prestar, pero esto de mi vecino, me parece que no termina, y me voy a mudar. Ándale, álpe, María, cuidao que pide ese hombre. Ay, señores, esto es tremendo. Desde que se mudó, ahí está pidiéndome cosas, y fatidia, me molestando. ¿Yo qué voy a mudar? Se pide el pelo prestado, que eso es lo último. Y a él se le cayó. A él se le cayó hace rato. Oye, mi vecino, me tienes que trinar, con la pedidera de cosas prestar. Si me estoy bañando, tú me estás llamando. No para alguna cosa que quieres prestar, es para pedirme que te mande una cebolla. O para pedirme algún papel de regalar. No me dejas ni comer, no me dejas ni llegar. Ay, bendito Dios querido, me voy a encerrar. Me pide test de café, y también me pide pan. Y me pide un alfiler, y hasta un curricán. Y si se le acaba el gas, me dice, amén la pisa. Voy a mandar una misa, pa' que me deje en paz. A mí me gusta prestar, pero esto de mi vecino, parece que no termina. Y me voy a mudar, y me voy a mudar. Y me voy a mudar, y me voy a mudar. Bien lejos de aquí. Y me voy a mudar, y me voy a mudar. Me mudar, me mudar. Y me voy a mudar. Mire, présteme una bombilla. Y me voy a mudar. Voy a hacer un barbecue. Y me voy a mudar. Présteme el barbecue. Y me voy a mudar. Oye, ¿te sobra carbón? Y me voy a mudar. Y te sobra el líquido de prestar el carbón. Tampoco. Y me voy a mudar. Mira, te voy a un canto de carne. Y me voy a mudar. Oye, ¿tú tienes ahí un rastrillo para las hojas del patio? No, 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 no. Pues préstame el nene tuyo que diga en tu. Y me voy a mudar, y me voy a mudar. Y me voy a mudar, y me voy a mudar. Bien lejos de aquí. Y me voy a mudar. Y me voy a mudar, y me voy a mudar. Y me voy a mudar, y me voy a mudar. Oye, ¿ustedes saben quién era Diógenes? Diógenes. Diógenes fue un hombre, ¿verdad? Seguro que sí. Él le dio por conseguir al hombre más honrado del mundo. ¿Y? Él dijo, es que en el mundo tiene que existir el hombre más honrado. Y voy a buscarlo por ahí. Y se fue con su lamparita en la mano buscando al hombre más honrado del mundo. Y llegó a la China, y ahí en la China. Lo encontró. Ahí no le encontró. Siguió con su lamparita en la mano buscando al hombre más honrado del mundo. Y llegó a Estados Unidos, y allí. Y lo encontró. No, ahí no le encontró. Siguió con su lamparita en la mano buscando al hombre más honrado del mundo. Oye, llegó a Argentina, y allí. Lo encontró. Ahí no lo encontró tampoco. Siguió con su lamparita en la mano buscando al hombre más honrado del mundo. Llegó a Santo Domingo, y allí. Lo encontró. Tampoco lo encontró Siguió con su lamparita en la mano Buscando al hombre más sombrado del mundo Y llegó a Puerto Rico Y aquí en Puerto Rico En la parada 18 Ahí frente al metro A las 3 de la tarde Ahí le robaron la lámpara